escritor de brújula o escritor de mapa esta es una pregunta que se plantea de manera recurrente a los escritores probablemente a ti también te la hayan hecho verdad y los escritores creéis obligado a elegir una de las dos opciones definiros como un escritor de brújula o bien como un escritor de mapa porque será que nos gusta tanto poner y ponernos etiquetas hoy vamos a analizar juntos qué es ser un escritor de brújula y qué es ser un escritor de mapa y vamos a demostrar cierta mentirijilla que hay detrás de esta distinción y que pertenece a eso que en sinjania nos gusta llamar la mística del escritor soy natalia martínez y estás en el canal de sinjania.com una web que te invito a conocer si todavía no lo has hecho en ella encontrarás infinidad de recursos para escritores recopilados en un blog con más de 10 años de antigüedad así que fíjate si tienes artículos para leer además de cursos de formación para escritores en novela marketing escritura creativa crítica literaria te animo a que nos visites y nos dejes tu correo para unirte a nuestra comunidad de escritores si te unes todas las semanas te enviaremos nuevos contenidos directamente a tu correo además podrás participar en algunos de nuestros cursos gratuitos y recibir ofertas interesantes para nuestros cursos de pago únete ahora en www.sinjania.com yo te espero cuando regreses hablaremos sobre la cuestión de ser un escritor de brújula o ser un escritor de mapa empecemos por definir qué es un escritor de brújula y qué un escritor de mapa el escritor de mapa es aquel que antes de empezar a escribir dibuja un mapa del sendero por el que caminará sin ese mapa este tipo de escritor corre el riesgo de perderse así que invierte tiempo y trabajo en trazar el que será su itinerario lo cierto es que tiene lógica porque si perteneces a este tipo de escritor sabes que vas a pasar los próximos meses tal vez incluso años viajando a través de una historia por lo tanto es normal querer contar con ciertas seguridades este tipo de escritor el escritor de mapa se aplica a configurar un plano que le guíe en el momento de ponerse a escribir en él consigna el punto de partida es decir dónde empieza su historia y el de llegada el desenlace toma nota también sobre las cumbres y valles que la atención esculpirá en su historia señala los desvíos que serán los puntos de giro y anota en cuántas jornadas o capítulos dividirá el viaje este mapa será más o menos detallado en función del propio escritor los muy detallistas a quienes les gusta tener todo bien atado dibujarán mapas prolijos con todo tipo de especificaciones mientras que los escritores con más tablas pueden preferir crear un simple plano esquemático con unas sencillas orientaciones estos escritores confían en su experiencia para resolver las dificultades que se encontrarán en el camino mi consejo es que si eres un escritor novel y te enfrentas a la escritura de tu primera novela o de la segunda o la tercera te recomiendo trazar un mapa todo lo exhaustivo posible trabajar en la preparación del mapa te ayudará a aclarar tu idea asentar la trama dirimir cómo resolver las partes confusas y hacer que todas las piezas se encajen con suavidad así es justamente como te enseño a trabajar en el curso de novela del que te dejo abajo el enlace por si te interesa conocer su temario y la forma en que trabajamos si trazas un buen mapa te resultará más fácil escribir y habrá mucho menos riesgo de que te quedes bloqueado por no saber por dónde continuar tu historia o cómo salvar una situación que no habías previsto previamente por su parte el escritor de brújula es un escritor que no necesita tanta seguridad para escribir una novela tiene una idea y brújula en mano se lanza a la aventura cartografía sobre la marcha trazando su mapa a medida que escribe en principio el escritor de brújula debería ser un escritor experimentado es su veteranía la que le otorga la pericia suficiente para moverse con soltura por el territorio de la trama sin caer en lagunas argumentales y escalando sin cuerda los picos de tensión sin embargo muchos escritores noveles os declaráis escritores de brújula armados con la idea de un argumento partís camino adelante sin saber muy bien a dónde os conducirá vuestro viaje preferís considerar a los escritores de brújula porque pensáis que si os detenéis a dibujar un mapa vuestra idea perderá frescura vuestra creatividad se verá encorsetada y perderéis vuestra libertad de autores nada más lejos de la realidad la paradoja de la creatividad nos dice que imponer ciertas pautas hace que nuestro cerebro acepte el reto de ceñirse a ellas de la manera más original posible y aceptar retos es la mejor manera de innovar y abandonar nuestra zona de confort en este caso mi consejo es que si eres un escritor con tablas puedes probar el sistema de escribir con brújula tu experiencia te ayudará a resolver los problemas a medida que se te presenten y en tu recámara tienes el conocimiento necesario para saber por dónde debes poner los pies en cada vuelta del camino no eres un escritor experimentado entonces mejor siéntate a la mesa y empieza a dibujar tu mapa hasta aquí hemos visto en qué consiste ser un escritor de brújula y en qué consiste ser un escritor de mapa y me he permitido darte una recomendación para que te decantes por la mejor opción para ti según tu grado de veteranía pero en realidad ser escritor de brújula o escritor de mapa es un detalle baladí porque pertenezcas al tipo que pertenezcas nada te libra de hacer el trabajo previo que escribir una obra literaria precisa es así el trabajo previo forma parte del proceso de escritura como la revisión o la elección de la palabra adecuada y nada ni nadie te puede librar de él porque incluso aunque seas un escritor de brújula necesitas saber algo sobre tu itinerario en primer lugar saber de dónde partirás es decir cuál es el inicio de la historia que quieres escribir una brújula marca siempre el norte y de igual manera debes definir hacia qué punto cardinal te diriges tú ese punto cardinal es el desenlace de tu historia y tienes que tenerlo claro antes de empezar a caminar de igual manera debes saber por dónde te vas a dirigir hacia allí a través de las montañas siguiendo el cauce de un río atravesando un espeso bosque por tanto también tienes que saber algunas cosas sobre cómo vas a desarrollar tu historia huir del trabajo de planificación ese es el motivo verdadero por el cual como antes te he dicho muchos escritores noveles declaráis ser escritores de brújula si tú eres de esos es porque piensas que así te ahorras el paso previo imprescindible en realidad de pensar un poco en tu historia concretar la trama evaluar opciones y resolver problemas bueno la realidad es que no es que seas un escritor de brújula la realidad es que sufres el síndrome del escritor vago ya sabes el síndrome que padecen esos escritores a los que el oficio les da un poquito igual al rehuir el trabajo previo crees ahorrar tiempo cuando en realidad lo estás perdiendo lo vas a perder más adelante cuando ya estés en ruta llegarás a una zona de arenas movedizas que no habías previsto y no sabrás cómo evitarla encontrarás una cadena montañosa y no sabrás dónde está el puerto para atravesarla y cada obstáculo imprevisto del camino ralentizará tu marcha cada vez estarás más cansado tu ritmo se hará más lento al final puede que decidas abandonar y te quedes en la cuneta o como no has decidido el final darás vueltas sin rumbo fijo moviéndote por una trama turbia porque si no sabes hacia dónde te diriges lo más probable es que nunca llegues a ningún lado te imaginas salir de viaje sin saber a dónde vas ni por dónde vas a ir te da igual llegar a sevilla que a barcelona porque uno y otro destino son finales muy distintos para un viaje y vas a ir por autovía o por carreteras secundarias o tal vez prefieras coger el tren porque el viaje en cada caso es muy diferente pues así también cambiará tu novela en función de las decisiones que tomes y esas decisiones deberías tomarlas al principio resolviendo así desde el primer momento qué novela vas a escribir y es que la realidad es que definirse como escritor de brújula o definirse como escritor de mapa forma parte de la mística del escritor hay una imagen preconcebida de cómo debe ser un escritor una imagen que está alimentada por la sociedad la cultura por películas y libros protagonizados por escritores e incluso alimentada por los propios autores y los escritores sobre todos los noveles os apresuráis a amoldaros a ella es como si temierais que si no lo hacéis nadie va a creer en vosotros o que no os darán el carnet de escritor esa mística es la misma que habla de la musa del talento de bloqueos y sequías creativas del miedo a la página en blanco esa mística es la que oculta que el mejor remedio contra esas plagas que asolaron al escritor es organizarse planificar leer y formarse esa mística es la que oculta que no hay otro camino que aprender y escribir que la escritura no es un éxtasis sino un trabajo que requiere esfuerzo disciplina tiempo y planificación siento ser yo quien te lo diga pero en la escritura no hay atajos así que si quieres llegar lejos empieza a trabajar hemos llegado al final no sólo del vídeo sino también de la temporada me despido en mi nombre y en el del resto del equipo de sinjania y te deseo un feliz verano volveremos en septiembre con nuevos vídeos si todavía no te has suscrito el canal hazlo ahora así te enterarás en cuanto estemos de vuelta pero como el verano es muy largo te invito a unirte también a nuestra comunidad de escritores sólo tienes que entrar en sinjania puntocom y dejarnos tu nombre y tu dirección de correo y te mandaremos contenidos súper útiles directamente a tu bandeja de entrada para mí ha sido un placer tenerte al otro lado un abrazo y hasta pronto